Estamos en un proceso de puesta en valor de todo el sistema ferroviario nacional. Nuestro compromiso es la recuperación del ramal C-25. En principio, digamos, hemos dividido en 5 tramos, que va desde Boedo hacia Pozo del Tigre, que son 228 kilómetros. El presupuesto que tenemos para los 5 tramos, que tienen aproximadamente unos 40, 43 kilómetros cada uno de los tramos, el plazo de extensión de toda la obra son 598 días, menos de dos años. Estaríamos empezando en los próximos 45 días ya la realización de la obra. Y por supuesto que en la medida que avancemos con la renovación de toda esta vía, vamos a estar licitando el tramo que va de Pozo del Tigre hacia Embarcación Salta. El ferrocarril es fundamental para el desarrollo de las economías de provincias alejadas de los centros de consumo, muchas veces alejadas de los puertos y en este caso en una provincia que hoy tiene toda su infraestructura para ya asumir el nuevo desafío que es el tren, no solamente de pasajeros, sino fundamentalmente el de carga. ¿Por qué relazo el 9 de agosto y en octubre? Por todo lo que le dije recién. Porque soy un militante de la política, abracé la política como una herramienta de transformación, porque soy un hombre que me indigna la injusticia, me indigna las desigualdades, porque soy un hombre que creo en la gestión, porque soy absolutamente independiente. A mí no me va a condicionar absolutamente nadie. Y esto que yo le doy tanto valor creo que es fundamental de cara al futuro. Yo no tengo miedo de lo que vayan a contar los medios de comunicación mañana o pasado, como lo decía recién y lo ha dicho reiteradamente la Presidenta. Le tengo miedo a cómo nos recuerde la historia. Y yo estoy convencido que en realidad es posible seguir transitando este camino. Una Argentina con más inclusión, con más igualdad de oportunidades, y para eso se necesita un Presidente con vocación, con pasión y con...